En la mesa de entrevista me acompaña el licenciado Frank Hidalgo Pino. Vamos a hablar sobre un tema específico, sobre la cooperación que está entregando el GAT municipal del Cantón Puerto López en lo que se refiere a la entrega de requisitos a personas naturales y jurídicas, residentes acá en el Cantón Puerto López, que deseen acceder créditos productivos que otorga la entidad de PAN Ecuador. Este enlace estratégico lo que permite facilitar a aquellas personas que están, pueden acceder a estos créditos. De inmediato el licenciado Frank Hidalgo Pino. Buenos días, licenciado. Buenos días, Guillermo. Un saludo cordial a toda la colectividad puertolopense. Como ya lo mencionaba, debemos dar una importante noticia a toda la colectividad. En días anteriores, las autoridades principales, provinciales y nacionales de PAN Ecuador realizaron una invitación a todos los alcaldes de la provincia de Manaví para sostener una reunión de trabajo e invitarles a que sean entidades cooperantes con BAN Ecuador de manera muy particular para aquellos cantones donde no existe una agencia bancaria de BAN Ecuador en el sentido de que la municipalidad se personalice en brindar un mejor servicio a los usuarios o clientes de BAN Ecuador con dos funcionarios que sean capacitados por esta entidad crediticia, los mismos porque a su vez van a brindar la atención como ya usted lo mencionaba, en el sentido de que primeramente las personas que quieran ser beneficiarias con estos créditos productivos se acerquen a las oficinas del Departamento de Desarrollo Comunitario y Vivienda de aquí del GAC Municipal de Puerto López, que queda ubicado en el CDH, en la planta alta donde funciona la Fiscalía y con copia de cédula, tanto si son casados de ambos cónyuges y de igual manera con sus garantes, si el garante es soltero pues solamente el garante y si el garante también es casado pues sería de los cónyuges nosotros escaneamos la documentación, enviamos vía internet al banco dando esas facilidades de que la persona o el cliente no viaje, no haga el viaje a Jitijapa en este caso que es la entidad bancaria más cercana, una vez que el banco verifique el buro bancario del cliente y constate pues que este asista acto para acceder a los créditos inmediatamente comunicaremos a las personas para otorgar los requisitos que tienen que reunir en una carpeta y luego de esto pues avanzar a la ciudad de Jitijapa ya para efectivizar el crédito Bien, este, estimado licenciado, el asunto de los créditos que se están dando esto con la finalidad de, frente a los problemas que han tenido muchos sectores en esta oportunidad se están canalizando a través de Ban Ecuador pero si hay que tomar en consideración, por ejemplo, hay muchas personas que de repente tienen la aspiración de contar con crédito, pero lamentablemente esta situación le impiden por ejemplo, por A o B motivo, ellos tienen algún problema, por ejemplo, en el buro de crédito ellos tendrán que autorizar según el dato informativo a través de una documentación para que le puedan verificar si están aptos o no, licenciado Bueno, como ya lo mencioné, la persona se acerca acá a la oficina, llega una solicitud donde autoriza el banco la verificación de su buro de crédito Si aparece alguna situación de que la persona no puede, por algún motivo, ser beneficiaria de un crédito porque de pronto consta en alguna otra entidad crediticia algún problema pero el cual ha sido ya subsanado, esta persona debería de presentar en este caso a Ban Ecuador, una certificación de esa entidad de que su situación ha sido ya concluida solucionada, y en este caso pues ya Ban Ecuador dará la apertura correspondiente para ser beneficiario de estos créditos Bueno, ¿para qué nomás son los créditos? O sea, ¿para qué líneas están abiertas esos créditos? Bueno, las líneas están abiertas para todos los sectores, el sector pesquero artesanal, el sector turístico, el sector comercial, el sector agropecuario organizaciones gremiales y para la ciudadanía en general hay créditos tanto naturales como jurídicos que van los montos desde 500 dólares hasta 20.000 dólares solamente con garantes, en este caso ya de 20.000 hacia arriba pues ya el crédito se volvería hipotecario El tema de esta cooperación, o sea, en este caso el GAN Puerto López que entra como cooperante, ¿no? para facilitar esta tarea acá se debe precisamente a que Ban Ecuador, o sea, no hay una sucursal acá en el cantón Puerto López que es uno de los limitantes también, porque muchas personas quieren hacer sus actividades bancarias en esta entidad, tienen que viajar hasta Jipijapa, ¿no? que eso facilita Así es, vale recalcar la iniciativa que tomó el señor alcalde porque, como hace un rato dije, fue una invitación abierta, voluntaria para los alcaldes que querían ser parte como entidad cooperante, como Ban Ecuador en este caso pues el señor alcalde tomó la iniciativa de que Puerto López sí amerita y sí necesita que sea atendido de esta mejor manera los clientes usuarios del banco y a la larga va a conllevar esto para que acá en Puerto López se abra una oficina de Ban Ecuador eso fue la conversación que tuvimos con la señora gerente en días anteriores en Jipijapa nos manifestaba pues que la intención de ellos es que si esto comienza a dar buenos frutos el banco va a tener la posibilidad de montar acá en Puerto López una oficina que va a brindar la posibilidad de que las personas puedan ahorrar su dinero y también cancelar los créditos acá y no tengan que viajar a la ciudad de Jipijapa bueno eso es una proyección a corto plazo se vería en este caso entonces esto, la apertura del trabajo que se va a efectuar acá ¿desde cuándo comienza? desde el día de hoy estamos con gusto atendiéndoles a todas las personas interesadas de igual manera estamos haciendo un cronograma de trabajo para visitar en los próximos días a las entidades jurídicas sean asociaciones, gremios, cooperativas para incentivar que las personas pues bien sean de manera jurídica o de manera natural de estos gremios puedan acceder a estos créditos productivos que va a valer muchísimo para poder reactivar la economía en nuestra provincia y particularmente en nuestro cantón bueno, ustedes cuentan con todo el material para entregarle a las personas que requieran de este servicio sí, así es, el banco nos ha facilitado los materiales correspondientes para iniciar con este proceso de beneficio a los usuarios bien, o sea, lo que nos resta es en todo caso pues extenderle la invitación a la colectividad licenciado para que sean parte de esta forma irse reactivando de a poco en la parte económica en la reactivación comercial muchas personas en el sector pesquero de repente necesita una línea de crédito por ahí está la oportunidad no es que le están regalando simplemente le están facilitando a través del gobierno para la reactivación económica luego de un análisis respectivo de lo que ellos si pueden o no pues podrán acceder a esta línea de crédito la invitación a la parte final sí, bueno, hacemos la cordial invitación a todos los sectores ya mencionados para que se animen a ser beneficiarios de estos créditos vale la pena recalcar que una vez pues que alguna organización o algún grupo de personas naturales estén ya calificadas por el banco una vez revisado su buro de crédito nosotros pues nos contactaremos con algún agente de crédito del banco para que él esté acá en una reunión planificada y pueda brindar un mayor asesoramiento y mayor orientación a las personas que quieran acceder a los créditos bueno, las personas interesadas para una mayor información pueden ingresar acá al CDH el Centro de Desarrollo Humano a partir de las 8 o 13 horas 14, 17 horas son los horarios que le podrán atender y con gusto le entregarán todas la información respectiva que usted necesite el área del Departamento de Desarrollo Comunitario y Vivienda muchísimas gracias con usted licenciado Fran Hidalgo Pino jefe de esta área departamental muchas gracias licenciado Chau!